Diputado Federal Tabasqueño del PAN, Gerardo Priego, que se aventó el detallazo de devolver a la Cámara de Diputados un melón cien mil clacos públicos, y es que por ahorros en el uso de sus boletos de avión durante los tres años que fue legislador, mira nada más. Este dinero no es mío, entonces este dinero no es mío, lo tengo que regresar. ¿En cuántos años ha sobrado un millón cien mil pesos a alguien? O a muchos, o a pocos, o a cuántos. Yo crecí en uno de los estados más hermosos de México. Pero a su vez, en uno con mucha desigualdad y corrupción. Hace mucho tiempo decidí escoger el camino de la honradez y la transparencia, en mi vida y en mi trayectoria profesional. 25 años después, estoy muy orgulloso de no haberme embarrado con nada. Estoy orgulloso de mi familia, somos un equipo. Estoy casado con una mujer independiente y trabajadora. Cuando nos prometimos quedarnos juntos para toda la vida, fue porque creemos en lo mismo. Conmigo no hay medias tintas, es lo que debe de ser. Quiero llegar a las almas, hay que despertar a Tabasco. Hay un porcentaje de la población que no vota porque está harta. Los políticos que te deberían de proveer el bien común, son los primeros bandidos. He trabajado en los cinco continentes y eso me ha servido para saber dónde deberíamos estar con estas ventajas tabasqueñas. Tenemos el Estado con el mayor número de jóvenes del país. Son nuestra mejor oportunidad y el mejor motor de Tabasco para crecer, para ir al mundo, para poder poner a Tabasco en los primeros lugares de desarrollo. Yo estoy poniendo a disposición tuya y de tu familia, mi energía, mi coraje, mi preparación, mi experiencia en gobiernos, en empresas, en la academia, en fin, lo mejor de mí. Yo vivo permanentemente indignado, con sentimientos encontrados por lo que pasa en mi país y particularmente en mi Estado. Soy un rebelde con causa, con muchas causas, y me motiva a hacerlo de una manera constructiva, siempre buscando y siempre encontrando la forma positiva de cambiarlo. Este Estado tiene que ser sacudido. Nuestras ventajas tienen que ser nuestras aliadas. Veo un futuro con oportunidades y opciones para Tabasco. Yo entiendo tus sueños y tus miedos. La mejor apuesta está en nuestros jóvenes y en el 52% del talento de Tabasco, las mujeres. Estoy totalmente convencido, en esta hermosa mezcla abundante de agua y tierra, con 5.000 años de respaldo olmeca y con lo mejor de nosotros mismos, hoy podemos lograr el mejor gobierno de la historia de Tabasco. ¡Suscríbete al canal! Quiero llegar a las almas, hay que despertar a Tabasco. Yo voy a ser el mejor gobierno de la historia en este estado.